Alrededor de 15 expositores ofrecieron a los machaleños productos de alimentación, bisutería, artesanía y costura, entre otros. El objetivo fue fomentar y visibilizar los emprendimientos de personas con necesidad de protección internacional. Creemos que la alimentación es lo que más nos une, así que hoy hemos hecho una feria gastronómica e intercultural para saborear lo que hacen colombianos, lo que hacen chilenos, lo que hacen peruanos y lo que hacen venezolanos. La colombiana Natalí Hernández, emprendedora refugiada colombiana, que desde hace 15 años se refugió en Ecuador, dio a conocer lo duro que fue salir de su país, pero que está agradecida con el país que la acogió. Ya llevo casi 15 años, la verdad que es muy difícil dejar todo uno lo que tiene, su casa, su familia, su gente, sus costumbres, es difícil, pero somos unos seres humanos que nos adaptamos a todo. Siempre y cuando hacemos las cosas bien, con amor y con empeño, siempre entregamos lo mejor y así llegamos a cualquier parte, en cualquier persona. Según las cifras de Naciones Unidas, en el mundo hay 68 millones de personas con estatus de refugiado. Algunos hablan de 4 millones, todo el mundo da cifras diferentes, sin embargo nosotros conocemos que ya en nuestro país, en nuestra provincia, estamos hablando de miles de personas que no simplemente están pasando, sino que se están quedando. Desde 1989 hasta la fecha, Ecuador ha otorgado el estatus de refugiado a 67.500 personas de 70 países, siendo el 98% de nacionalidad colombiana.